¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien. Al momento de ver este video yo les doy la bienvenida a un videito más aquí en Orlando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por aquí estamos llegando a la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Les voy a compartir algunas ofertas que comenzaron el día de hoy, miércoles 28 de febrero. Terminará lo que es el día martes 5 de marzo. Les quiero compartir que ya la tienda de Kroger y tiendas afiliadas ya tienen el 90% de descuento en artículos de San Valentín. Yo sé que en muchas de las tiendas ya no queda absolutamente nada, pero por aquí les muestro lo que yo encontré en mi tienda. Dese la vuelta por su tienda de Kroger y tiendas afiliadas a ver qué encuentran con el 90% de descuento en artículos de San Valentín. Y ahora sí vamos a comenzar por aquí con las ofertas. Tenemos la promoción esta semana de comprar dos productos participantes. Se te van a estar descontando 5 dólares de cada uno. Puedes escoger productos diferentes, productos variados. Por ejemplo, estos Kleenex que te van a quedar a 5.99. Esto es un descuento instantáneo, mis chicas. Puedes escoger productos, un Kleenex, un cotonel. También si tienen cupones en la aplicación de Kroger para cotonel o para Bounty lo pueden estar utilizando. Les muestro por aquí los que están calificando que sería Scott. Están calificando también los de la marca de Kroger. Y tenemos esto también con cupón digital a 3 dólares con 99 centavos. Lo que serían los Bounty. También por aquí estos de aquí de la marca de Brownie. Están también en la promoción de compras dos. Se te descuentan 10 dólares. Es un descuento instantáneo. O sea, 5 dólares de cada uno. Verifiquen sus tiendas si es que encuentran liquidaciones. Por aquí las bolsas de basura de la marca de Kroger. Puede ser que estén diferentes precios, mis chicas. Porque en esta tienda están con el 75% de descuento. Estaría aquí a 15.29 y están a 3.82. Y fui a otra y estaba en 10 dólares. Tenía como un 30% de descuento. Ya saben pues que las liquidaciones varían. Y por aquí les muestro otras de las liquidaciones. Son bolsas de basura de la marca de Kroger. Por aquí también tenemos lo que son los detergentes de la promoción de compras dos. Se te descuentan 10 dólares. Es un descuento instantáneo. También tenemos lo que son los tie, los tie pots. Tenemos el Percy también en la promoción. Yo tengo un cupón digital de 2 dólares para este. Tengo también... O más bien tenemos los detergentes de el O también en la promoción. Tenemos por aquí lo que son estos wipes de la marca de Kroger a un dólar con 49 centavos con cupón de la semana. Por aquí también tenemos esta promoción que les voy a compartir algunas ideas de compras. De gastas 25, se te descuentan 10 dólares automáticamente. Esto es un descuento instantáneo, mis chicas. Gastas 25, se te descuentan 10 dólares. Yo me voy a estar llevando un body wash del Dove con el precio de 7 dólares con 99 centavos. Y tengo un cupón digital de 2. Me voy a estar llevando los body wash de la marca Sob Sob con el precio de 5 dólares con 9 centavos. Tengo un cupón digital de 4 dólares de descuento en 2. También califican para los iSpring el cupón de 4 dólares de descuento en 2. Y me voy a estar llevando 2 pastas Colgate con el precio de 3 dólares con 99 centavos. Tengo un cupón digital de 3 dólares de descuento en 2. Se me hace un total de 26 dólares con 15 centavos. Recuerden que el descuento de gastas 25, se te descuentan 10. Es instantáneo. Vamos a descontar cupón de 4 en 2 para los Sob Sob, cupón de 2 para Dove. Y cupón de 3 dólares de descuento en 2 para las pastas Colgate. Así que después de aplicar los cupones, vamos a estar pagando 7 dólares con 15 centavos más los impuestos. El descuento es instantáneo, mi chica. Si gastas 25, se te descuentan 10. Si gastas 50, pues se te descuentan 20 y así sucesivamente. La otra opción de compras que te comparto sería escogiendo estos productos de Avino. Que tiene precio de 14 dólares con 69 centavos. Tenemos un cupón digital de 3. Nos vamos a estar llevando lo que serían 2 iSpring con el precio de 5.60. Tenemos cupón digital de 4 dólares de descuento en 2. Es un total de 25 dólares con 89 centavos. Menos el descuento instantáneo de 10. Menos cupón de 3 para Vino y 4 dólares de descuento en 2 para iSpring. Vamos a estar pagando 8 dólares con 89 centavos. Por los 3 productos o 2.96 cada uno. Tenemos por aquí la promoción que nos dice compras 5 productos participantes. Se te descuentan 1 dólar de cada uno de ellos. Tenemos los Shampoo Garnier o Garnier Woblin con el precio de 2.99. Por 2, 5.98. Hay un cupón digital de 3 dólares de descuento en 2 para los Garnier Woblin. Y para los Garnier Fructis. También tenemos un cupón de 6 dólares de descuento para los Head & Shoulders. Y también están en la promoción de compras 5 productos participantes. Se te descuentan 1 dólar de cada uno de los que te lleves. Ahí puedes escoger productos variados. No tiene que ser todo del mismo. Tenemos por aquí los UiCotex con cupón de la semana a 2 dólares con 49 centavos. Te puedes llevar hasta 5 productos en una misma transacción. Por aquí tenemos lo que son los Pampers o Pañales de la marca Loops. Estos están en la promoción de compras 2 productos participantes. Se te descuentan 10 dólares. Es un descuento instantáneo. Tiene el precio de 24 dólares con 99 centavos. Es un total de 49.98. Menos 10 instantáneo. Pagamos 39.98. Pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 3 dólares. Límite de 2. Ibota nos va a estar regresando 6. Quedando por 33 dólares con 98 centavos. 16.99 cada uno. También tenemos lo que son los Pampers. La promoción de compras 2 se te descuentan 10 dólares o 5 dólares cada uno de ellos. Y también tenemos reembolso en la aplicación de Ibota. Tenemos también lo que son los Pampers de la marca Huggies. Los de la caja blanca son los más económicos. Pero te puedes llevar los de la caja roja. Y también tenemos reembolso en la aplicación de Ibota. Tiene el precio de 24.99 por 2. 49.98 menos 10. Pagamos 39.98. Ibota nos regresa 2 dólares por cada uno de ellos. Serían 4. Ibota nos va a estar regresando. Te quedarían por 35.98. 17.99 cada uno. Verifiquen sus tiendas de Kroger y Afiliada. Ya que hay productos con el 75. 50% de descuento. Y por aquí también tenemos lo que son los jabones Palmolive. Con cupón de la semana a 1 dólar con 49 centavos. También tenemos lo que son los huevos. A 1 dólar con 99 centavos. Con cupón de la semana. Te puedes llevar hasta 5 productos en una misma transacción. También tenemos un cupón que nos dice gasta 150 se te descuentan 3. Gasta 100, 30. Gasta 150 se te descuentan 30. Gasta 100 se te descuentan 20 me parece. Y gasta 50 se te descuentan 10 dólares. Tenemos lo que son los cosméticos de la marca L'Oreal. Con cupón de la semana a 5 dólares con 99 centavos. Y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota para los cosméticos.